De veras que me sentí triste cuando me dijeron que tú te habías ido Tú de ganas de tomarme unas copas, de buscar otro amor, pero por Dios no he podido Tú decías que yo era tu todo, que jamás en la vida me abandonarías Hoy comprendo que fui el otro tonto que cayó en tus redes como tú querías No te culpo porque te hayas ido, tal vez fue mejor que vivir engañado Tal vez yo he tenido diez o veinte, pero jamás sentí enloquecer a tu lado Ahora dices que eres muy dichosa, que aquel te da rosas que yo no te daba Lo que sí te aseguro mi vida, que no serás feliz así como pensabas No te culpo porque te hayas ido, tal vez fue mejor que vivir engañado Tal vez yo he tenido diez o veinte, pero jamás sentí enloquecer a tu lado Aves un grupo descendonado Subtitulado por Jnko etAlvino Ella pancada por Jnko etAlva